¿Cómo están? Buen día. Es muy temprano. Estamos ingresando a la cumbre global de discapacidad. Nos va a tocar un arduo día. Vamos a cumprimentar lo que comenzamos ayer, en las charlas que mantuvimos y las capacitaciones. Acá estamos pasando por el área de las banderas de los países que están interviniendo en la cumbre. Y voy a dejar por escrito una queja a las distintas autoridades nacionales sobre los tratos, los maltratos que sufrimos las personas con discapacidad al intentar sacar nuestro certificado a lo largo y a lo ancho de nuestro país, de la Argentina. Así que, en el manifiesto firmado por mí, me pongo a disposición para trabajar juntos por un trato digno, una mejor calidad de atención, una capacitación médica y realmente no sufrir más la discriminación, los malos tratos, la falta de empatía, con las que nos tenemos que encontrar muchas veces cuando vamos a sacar un certificado de discapacidad. Así que hoy nos espera un arduo trabajo que culminaremos con el manifiesto que vamos a entregar. Y bueno, a seguir trabajando en pos de la defensa de los derechos de todas las personas con discapacidad. Y también del colectivo, obviamente, son locales.